Hola, en el vídeo de hoy vamos a dibujar un triángulo equilátero dada la medida de su altura que como veis es el segmento H de la parte superior izquierda de la pantalla. Bien, vamos a realizar este ejercicio mediante semejanza. En primer lugar vamos a dibujar dos rectas horizontales que estén a una distancia igual a esa altura H, así que dibujamos en la parte inferior una primera recta horizontal, la prolongamos. En su parte izquierda vamos a dibujar una perpendicular a dicha horizontal, es decir, una vertical. En ese punto de intersección lo vamos a llamar con la letra A, vamos a marcar como veis con el símbolo de perpendicularidad y a continuación sobre esa vertical vamos a transportar el segmento H, la medida de la altura. Ajustamos el compás, hacemos centro en A y marcamos dicha altura sobre la vertical. Ahí tenéis la altura en perpendicular a la horizontal. A continuación, a partir de ese punto vamos a dibujar una paralela a la horizontal anterior. Ahí la veis. Vamos a marcar el paralelismo con ese símbolo que veis a la derecha en las dos horizontales. Bien, a continuación vamos a dibujar un triángulo equilátero que tenga su base en la horizontal y con una medida cualquiera. Como veis ajustamos el compás con una medida cualquiera, dibujamos un arco con centro en A y con el mismo radio y centro, en este caso en X, vamos a dibujar un segundo arco. Estamos dibujando un triángulo equilátero con vértice en A y con una medida cualquiera. Estos dos arcos, como sabéis, se cortan en un punto que va a ser el tercer vértice de este triángulo equilátero. Unimos X con Y, tal y como veis, y a continuación unimos A con Y y lo vamos a prolongar, tal y como veis en la pantalla, hasta que corte a la horizontal superior en el que va a ser el segundo vértice del triángulo equilátero que buscamos. Para hallar el tercer vértice, el vértice C, haciendo centro en A, ajustamos el compás con la medida del lado que ya hemos obtenido, es decir, AB. Y con esa medida dibujamos un arco que va a cortar a la horizontal inferior en el que va a ser el tercer vértice del triángulo equilátero buscado, el vértice C. Ya solo me queda unir estos tres vértices, vamos a utilizar una línea más gruesa ya que es la solución del ejercicio A con C, C con B y por último B con A. Ahí tenéis el triángulo equilátero dada su altura. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo.